¡Fuertes aplausos! ¡Ahora, Puntalá! Y en esquina azul del Toro Team con un peso de 57 kilos ¡Raúl Marana! Soy hermano y soy amigo Yo soy tu música y tus sonrisa ¡Ahora, Puntalá! ¡Ahora, Puntalá! Soy las calles de Nueva York, Puerto Rico ¡Ahora, Puntalá! Trato de tocar la vida de mi hijita y al mismo modo que han tocado la vida ¡Ahora, Puntalá! ¡Ahora, Puntalá! ¡Ahora, Puntalá! ¡Ahora, Puntalá! Yo veo vida en alguna manera de salir de aquí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Raúl Riva! ¡Vamos! 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 ¡Esquina roja! ¡Vamos! ¡Vamos!